Hay una gran diferencia de aquella persona que habla plano, aburrido, en un mismo tono y no varía a una persona que tiene armónicos en su voz y que sabe modular. Hoy te voy a enseñar a cómo lograrlo de manera muy práctica, didáctica, así que quédate en este video que te enseñaré todo lo necesario para que aprendas hoy en este video. El conocimiento debe llegar a todos. No podemos dejar de hablar en la modulación sobre el tono, y el tono tiene que ver con diversas variaciones dentro de nuestro registro vocal. Por ejemplo, tenemos tonos graves, medios y agudos de la voz. Vamos a hacer un ejercicio para entenderlo mejor. Voy a contarles un poco de lo que hice por la mañana, y voy a ir haciendo un ejemplo con cada tonalidad. En realidad, empezaré por el tono grave, por el medio y por el agudo, y te invito también a practicar pausando el video, haciendo las diferencias tonales. Voy a empezar. Hoy me levanté muy temprano, tomé desayuno y empecé a hacer todas mis actividades que tenía pendientes en este día. Después, por la tarde, empecé a grabar videos para el canal de YouTube de Expresarte Mejor. Lo que les acabo de contar está en un tono grave. Grave porque tiene frecuencias más bajas, frecuencias que claramente evocan esta relajación en tus cuerdas vocales, que puedes lograrlo. Y podrás entenderlo mejor si, por ejemplo, cuando recién te despiertas, uno puede tener esa voz un poco más baja. Ahora vamos con un tono medio de la voz. Voy a contarles lo que hice por la mañana. Esta mañana me levanté muy temprano y empecé a tomar desayuno, y además hice muchas actividades que tenía pendientes. Me puse a revisar los mensajes, y luego por la tarde empecé a grabar videos para el canal de YouTube. Ya está, un tono medio de la voz, que es el que se usa más para conversaciones, el que usas habitualmente cuando hablas en tu día a día. Eres turno del tono agudo. Hoy me levanté muy temprano por la mañana, tomé mi desayuno y me preparé a hacer todas mis actividades que tenía pendientes. Además, por la tarde empecé a grabar videos para YouTube. Así hemos hecho diferencia entre un tono grave de la voz, un tono medio de la voz, un tono agudo de la voz. Esa variación tonal nos da diversos matices y enriquece nuestra modulación. Pero eso no es todo, hay otro elemento. Vamos a descubrirlo. Algo que es muy importante en la modulación de nuestra voz es la variación de ritmo. Y el ritmo es la velocidad en la cual decimos palabras. Muchos también lo conocen como la cadencia de nuestra voz. Podemos encontrar lento, normal o rápido. Y esto nos ayuda a darle versatilidad a lo que queremos comunicar para enfatizar y para poder llevar información con diferente nivel de energía. Por ejemplo, si tú quieres mejorar la forma en cómo te expresas, ganar seguridad, ganar confianza, ve a nuestro curso de oratoria. Ritmo lento. Pero si quiero decirte esto en ritmo normal, te diría, si tú quieres vencer tus miedos al hablar en público, tienes que sumarte a nuestros cursos de oratoria, porque ahí aprenderás todo lo que necesitas para ganar confianza y seguridad. Pero si te quiero decir esto en un ritmo rápido, te lo diría de la siguiente manera. Si tú quieres ganar confianza y seguridad, tienes que matricularte en nuestros cursos de oratoria, porque ahí lograrás ganar confianza y seguridad para poder desenvolverte en cualquier ámbito de tu vida. Cada tipo de ritmo tiene un objetivo diferente, comunica diferente. Si tú quieres realmente lograr una buena modulación de la voz, ni tu tono, ni tu ritmo, debe ser el mismo. Pero falta un elemento más. Si yo te hablo de esta manera, es muy probable que no me escuchen o estén sufriendo para escucharme. Imagínate que hable así frente a muchas personas. De repente los de la primera fila nada más me oyen. Imagínense ustedes, teniendo el micrófono prácticamente cerca, hablé muy bajo y apenas me escuchaban. De repente más de uno empezó a subir el volumen de su dispositivo para ver si quizás era un problema de audio. Pues el volumen es el tercer elemento para poder modular nuestra voz. Y es muy importante que varíes el volumen de tu voz para alcanzar un buen nivel en la forma en cómo te expresas y usas tu aparato fonador. Así que vamos a hacer y clasificar de una forma correcta el tema del volumen. Podemos tener un volumen bajo de la voz. Este es un volumen bajo de la voz. Este es un volumen medio de la voz. Este es un volumen alto de la voz. Es importante jugar con esto del volumen para enfatizar. Por ejemplo, si estás haciendo un discurso que requiere de energía, fuerza, convicción y requieres de alguna manera resaltar o hasta motivar, yo te recomendaría un volumen alto de la voz. Pero si de repente estás en una conversación, no hace falta subir tanto volumen. Un volumen medio, suficiente. Pero si de repente quieres contar un secreto o que nadie se entere, un volumen bajo es tu mejor opción. O si quizás quieres hablar un poco más, como algunos locutores que se pegan al micrófono y empiezan a decir, solo por expresarte mejor. Pero claramente que si quieres potenciar todo esto, te recomendamos un curso maravilloso como es Locución Comercial, que nos ayuda a potenciar nuestra voz. Si quieres llevar un curso de locución comercial con tu servidor, pues con todo gusto escríbenos en nuestras redes sociales y aprenderemos a hacer uso de nuestra voz. Ahora bien, es muy importante practicar esto de la modulación. Claramente, tono, ritmo y volumen son tres herramientas que se tienen que ir cambiando, variando. No puedes quedarte en un solo tono, porque si te quedas en un solo tono y cambias el ritmo y cambias el volumen, por más de que cambias esos dos elementos, por el tan solo hecho de quedarte en un mismo tono, eso también aburre. Es importante que juegues con los tres tipos y elementos de la modulación. Tres por tres, recuerda, porque cada uno tiene sus otros tres elementos. Si hablamos de tono, si recordamos, vamos hacia un tono grave, tono medio, tono acudo de la voz, ritmo lento, normal o rápido. Y tenemos la opción de volumen, volumen bajo, normal o alto. Y tenemos todas esas herramientas que te permiten hacer versátil a tu voz. Te doy un consejo. Si quieres aprender a modular, tienes que trabajar en tu interpretación, en la variación consciente. Yo teníamos que hacer un ejercicio que te va a parecer fabuloso. ¿Te acuerdas que hace un momento conté lo que yo hice por la mañana? Pero, ¿qué te parece si escribes una tablita? Pones tono, ya sabes, grave, medio, agudo. Pones ritmo, lento, normal, rápido. Y pones volumen, bajo, normal y rápido. Y empiezas a jugar con un lapicerito o con un bolígrafo o con un lápiz y subrayas, ¿no? Voy a empezar en tono grave. Esta mañana me levanté y vas cambiando, ¿no? Esta mañana me levanté muy temprano y de pronto descubrí que tenía que hacer muchas obligaciones. Y de pronto también estuve con mi familia y estuvimos comiendo algo delicioso. Y también me acordé que luego tenía que hacer una llamada importante. Vas jugando con todos los elementos, todos los ritmos y volumen. Exagera. Y en la práctica, ¿te sirve eso de exagerar? Pon la prueba, verás grandes resultados. Pero ahora ten en cuenta lo siguiente. De nada sirve que varíes tono, ritmo y volumen. O que aprendas a modular tu voz si no es coherente con lo que realmente quieres transmitir. Es por eso que la interpretación es fundamental. Hay una frase que me encanta que resume esto. Esto habla de coherencia entre las palabras, la voz y tu lenguaje corporal. Si yo digo estoy muy contento de estar aquí, pero si digo estoy muy contento de estar aquí, no se nota. Y de repente hasta el tono no es coherente. El ritmo ni el volumen tampoco lo es. La coherencia es la base de una buena comunicación. Así que usa todo lo aprendido en la modulación, pero con una buena interpretación y lograrás comunicar de forma efectiva. No olvides seguirnos en todos nuestros cursos que tenemos para ti. Créeme, te van a cambiar tu vida y te van a ayudar a mejorar como persona, como profesional y en todo ámbito. Tenemos oratoria, locución comercial, taller de maestro de ceremonias y muchos otros cursos más que te van a permitir ser otra persona, te lo aseguramos. Modalidades tanto presencial si estás en Lima, Perú o virtual para todo el mundo. Escríbenos a través de todas las redes sociales como Expresarte Mejor. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, página web como ExpresarteMejor.com y además nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla. No olvides darle like a este video, comentar qué próximo contenido deseas ver en nuestro canal, compartir para que más personas se enteren de todo el contenido valioso que tenemos para ti. Nos vemos en una próxima edición de Expresarte Mejor. El conocimiento debe llegar a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros desde siempre. Y estamos a punto de llegar a los 200.000 suscriptores. Gracias de verdad por todo su apoyo. Sin embargo, recuerda siempre que Expresarte Mejor tiene lo necesario con docentes altamente capacitados. Nuestros cursos son la mejor opción para poder ayudarte en tu crecimiento, a ser una gran persona, a que puedas hablar con libertad, con confianza, con fluidez y que puedas potenciar tu voz. Escríbenos en todas las redes sociales cómo Expresarte Mejor. Queremos dejarte este video para la mejora en tu expresión. Y esta lista de reproducción, más contenido de valor para ti. Y recuerda siempre, comparte, porque el conocimiento debe llegar a todos.